Hola que tal, espero estar muy bien aquí vamos a realizar este video pues, ahora de redes, vamos a hacer uso del Packet Tracer y esto pues con el fin de explicar lo que son las VLANs de como se crean, de como se configuran los puertos que se le asignan a una VLAN y todo esto, entonces para esto tenemos lo que es el siguiente ejemplo esta práctica que tenemos por aquí ustedes como diseñadores de redes pues pueden definir, a lo mejor para un switch pueden crear VLANs y pues pueden asignar sus puertos a como ustedes deseen entonces en este caso estamos diciendo que este switch lo vamos a segmentar con 4 VLANs y pues vamos a tener la VLAN 5, la 8, la 100 y la VLAN 10, en este caso pues la 5, la 8 y la 10, tienen un rango de puertos y pues en el caso de que ustedes nada más quieran crear una VLAN para un solo puerto pues vamos a hacer esta VLAN de prueba de aquí, entonces en este caso vamos a continuar vamos a hacerlo por acá este de aquí vamos a abrir lo que es el packet tracer y pues vamos a a continuar entonces en este caso vamos a irnos al switch vamos a poner el 2960 y pues vamos a podemos configurar a lo mejor aquí en este caso pues poner nuestros equipos poner los cables sabemos que para equipos diferentes pues pertenecen cables directos y para equipos iguales pues por regla pues son cables cruzados ¿sale? entonces en este caso ahorita vamos a dejar sin configurar estos equipos al final los vamos a conectar y vamos a a configurar nuestro switch ¿sale? ya al final conectamos entonces en este caso pues entramos a nuestro switch aquí le damos click vamos a la pestaña de click le damos enter y vemos que ya estamos aquí en switch vamos a ponerle un poquito de lupa aquí pues para que se vea un poquito más y vemos que aquí está switch estamos aquí no estamos dentro del modo de administrador vemos que está el signo de mayor y podemos ponerle enable ¿no? para habilitar el modo de administrador o podemos poner lo que es nada más ena y sabemos que con eso pues lo detecta el el simulador de Cisco ¿no? o igual si ustedes lo están haciendo en la vida real de forma real pues también lo lo hacen de la misma forma entonces ponemos ena de enable vemos que nos pasa el modo de administrador ahora ya le pone el signo de gato y para poder empezar a configurarlo pues vamos a a poner lo que es este conf t ¿no? o configure terminal ¿no? que es el comando completo pero pues con conf t pues entramos ¿no? entonces vemos que ya podemos entramos al modo de configuración del switch y le podemos poner un nombre a nuestro switch ¿sale? en este caso vamos a ponerle a lo mejor hostname vamos a ponerle escuela ¿no? a nuestro switch esto en el caso de que pues tengamos más switch para poder identificarlos ya le pongo el nombre y ya vemos que ya no se llama switch ahora se llama escuela y ahora podemos configurar nuestras VLANs que pues se ven en el escenario que tenemos aquí de prueba ¿sale? tenemos la VLAN 5 la VLAN 8 que era piso 1 piso 2 esta la VLAN 10 que es piso 3 y la VLAN 100 que es la de llamada prueba ¿sale? entonces vamos a crearlas de manera rápida aquí vamos a poner lo que es este VLAN 5 ¿no? ahí ya creamos una VLAN y le vamos a poner el nombre name vamos a ponerle piso 1 ¿sale? y aquí pues podemos crear todas nuestras VLANs ¿sale? entonces de una vez vamos a hacerlo entonces VLAN 8 name piso 2 luego VLAN 100 que es este name prueba que es la que tenemos aquí ¿sale? y VLAN 10 que es con el nombre piso 3 ¿sale? ahí ya creamos nuestras VLANs y podemos salirnos por ejemplo podemos dar exit para salir del modo de configuración de la VLAN o en este caso le voy a poner ENT para irnos hasta el modo inicial y poder ver ¿no? nuestras VLANs entonces show VLANs podemos ver con el comando de show VLANs todas las que creamos ahorita entonces le pongo show VLANs y vemos que aquí nos aparecen las VLANs que creamos por default siempre un switch va a contener la VLAN 1 y en este caso todos los puertos están asignados a esa VLAN ¿sale? a la VLAN 1 y aquí en este caso pues tenemos las VLANs que creamos 5, 8, 10 y 11 con sus respectivos nombres y vamos ahora a la asignación de puertos vamos a darle ENTER y ya regresamos hasta aquí igual si le doy clic acá y selecciono o paso mi cursor por el switch pues en este caso se debería bueno se ven lo que son los puertos ¿no? aquí vamos a ver si aquí es que con la lupa si paso mi cursor pues ahí se ven todos los puertos que tenemos y en la pestaña de VLAN aquí en medio pues dice que son de la VLAN 1 ¿sale? entonces en este caso todos los puertos ahorita están en la VLAN 1 bueno vamos a continuar vamos a irnos aquí y ahora vamos a la asignación de puertos si ustedes en el momento de que van a asignar pues puertos a la VLAN y en este caso a lo mejor dicen no pues nada más quiero que un puerto tenga acceso a una VLAN de las que pues de la que voy a generar pues lo harían de la siguiente forma para eso hice este ejemplo la VLAN llamada prueba que es la VLAN 100 nada más va a tener acceso al puerto 23 sale entonces por ejemplo en este caso digo ah pues ahora como ya me salí del modo de configuración pues tengo que poner otra vez CONF T para entrar a la configuración de nuestro switch ENA ya no lo pongo porque ya estamos dentro del modo administrador si tuviéramos el signo de gato pues tengo que poner otra vez ENA para entrar al modo de administrador y poder empezar a poner los comandos sale entonces en este caso ya estamos dentro de CONFIG y vamos a poner INT FA ¿no? o INTERFAST FA CETERNET ¿no? depende de los puertos que tengan si tuvieran puertos de gigabit de ethernet pues sería INT G ¿no? o INTERFAST gigabit de ethernet todo completo o si fuera un puerto serial pues IN serial o IN C en este caso pues depende de los puertos donde vayan a configurar entonces en este caso dice que el INFA 0 diagonal 23 que es el puerto que nos está diciendo aquí entonces así entramos a la interfaz de ese puerto ya estamos dentro y vamos a ponerle bueno vamos a darle acceso a la VLAN 100 que es lo que nos dice el ejemplo switch port access a la VLAN 100 ¿vale? ahí ya le asigné ese puerto a la VLAN 100 ahora pues podemos salirnos para pues ver que si funcionó vamos a Lens y podemos poner Show VLAN ¿no? ahí en este caso pues ya dice que el puerto 23 pues está para la VLAN 100 y si vemos pues de aquí ya lo quitó ¿no? del 22 se pasa al 24 porque ya el puerto 23 pues fue asignado a la a la VLAN 100 ¿sale? entonces ahora esto nada más para explicar ¿no? ustedes se pueden seguir de corrido entonces en este caso pues vamos a entrar otra vez con T entramos en el modo de configuración y ahora dice vamos a ver el que tenemos a la mano aquí dice que la VLAN 10 va a tener acceso de los puertos 15 al 21 entonces vamos a ir aquí entonces INT FA del 0 diagonal 15 por ejemplo en este caso digo ah del 15 al 21 puedo hacerlo así como lo hice ahorita con el 23 pero tendría que hacerlo uno por uno ¿no? primero el 15 luego el 16 luego el 17 hasta el 21 entonces aquí pues si sería a lo mejor un poquito tedioso ¿no? hacerlo uno por uno entonces en este caso como me dice que pues va a ser un rango de puertos pues le podemos poner aquí in range ¿no? interfaz rango del fase eterno del 15 ¿no? y en este caso al 21 que es el que nos dice aquí del 15 al 21 entonces dice in range de rango los puertos del 15 al 21 entonces así ya no hago uno por uno entonces ahora con las flechitas de arriba y hacia abajo podemos darle hacia arriba y vemos que nos guarda un historial de nuestros comandos entonces le puedo dar hacia arriba y aquí pues ya le voy a decir que estos puertos van a tener acceso a la VLAN 10 en este caso que es el ejemplo que tenemos aquí la VLAN 10 entonces en este caso pues ya le doy 10 y vamos a hacer lo mismo con las otras VLAN dice la VLAN 8 va a tener del 8 al 14 ¿no? entonces aquí igual le puedo hacer hacia arriba para buscar los comandos que tenemos ahí y aquí por ejemplo nos sirve otra vez este del 8 al 14 y le damos hacia arriba a que VLAN van a tener acceso a la 8 y luego por último la otra VLAN aquí está que es la VLAN 5 del 2 al 7 sale entonces aquí en este caso pues vamos a poner del 2 al 7 y van a tener acceso a la VLAN 5 entonces bien con esto ya asignamos los puertos primero creamos las VLANs o pueden ver creado su VLAN y asignar el puerto crear la otra VLAN asignar los puertos y así o sea ahí como a ustedes les guste ¿no? en este caso creé todas las VLANs primero posteriormente pues asigné los puertos y ya deben de estar asignados entonces en este caso podemos darle EN aquí y puedo otra vez poner lo que es Show VLAN y vemos aquí dice la VLAN 5 ya tiene acceso a los puertos del 2 al 7 la 8 pues del 8 al 14 la 10 del 15 al 21 y la 100 que fue la de prueba nada más para un puerto pues el puerto 23 ¿no? entonces en este caso ya quedaron configuradas nuestras VLANs sale entonces ya quedó nuestro switch segmentado ¿no? y ahora pues podemos ya configurar igual si paso mi 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 cursor sobre mi switch pues ahora si vemos en la parte de en medio pues ya donde dice VLAN pues ya dice que el puerto 1 está en la VLAN 1 el puerto del 2 al 7 están en la 5 del 8 al 14 están del 15 al 21 están en la 10 ¿sale? entonces ahí se puede ver igual ¿no? que están ya nuestros puertos en pues en esas VLAN ¿no? ahora pues podemos asignar vamos a quitar un poquito la lupa de aquí y ya podemos configurar nuestro escenario entonces en este caso dice que la VLAN 5 va a estar en una red de este de clase SA ¿no? en la 5000 que la generan puerta de enlace va a ser la 5001 y para la máquina va a ser la .2 .3 entonces en este caso vamos a poner aquí lo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 equipos vamos a ponerlos ponemos aquí vamos a poner aquí un equipo vamos a poner otro pueden ser computadoras pueden ser de escritorio pueden ser labs no sé entonces en este caso pues vamos a poner aquí y vamos a poner aquí este a lo mejor pues esas que tenemos ahí y vamos a poner aquí ahora como son dispositivos diferentes vamos a poner lo que es el cable directo entonces aquí le damos fase ethernet y los dos primeros equipos los puedo conectar del puerto 2 al 7 entonces pues puedo conectar aquí del 2 al 7 porque son mis primeras VLAN puedo conectarlo a lo mejor en el 4 vamos a seleccionar mi otro cable vamos a ponerle fase ethernet lo puedo poner a lo mejor hasta el 7 que es el último de mi VLAN 5 y ahora dice que el otro es del 8 al 14 entonces por ejemplo aquí le doy click fase ethernet puede ser el 8 o a lo mejor aquí en el 9 porque asignamos un rango entonces en este caso ya podemos poner aquí 9 el 10 también lo hago por ahí y ya ustedes pueden conectar luego la otra VLAN era del 15 creo por ejemplo del 15 adelante al 21 entonces puedo ponerlo a lo mejor en cualquiera de esos puertos 16 y vamos a ponerlo aquí a lo mejor en el 17 sale entonces ahí ya si vemos pues dice que están levantados algunos puertos y vamos a ponerles esa red que les pertenece entonces a las primeras dos máquinas en esta red de las 5 5253 entonces como le asignamos las IPs aquí en el simulador pues seleccionamos el equipo le damos aquí en desktop y vamos a ponerle aquí en IP de configuración aquí en la IP address que es la dirección de la IP vamos a ponerla 5.0.0.2 la máscara de enlace pues es clase A está activado nuestro primer octeto por eso de 1 al 8 están activados los 8 bits y la puerta de enlace vamos bueno voy a copiar esto pego aquí y ya no le pongo la 1 cerramos y nos vamos a configurar la que sigue sale vamos aquí a la lab le damos escritorio IP sale aquí esta va a ser la .3 misma máscara y la .1 sale entonces ahí ya configuramos esa de ahí y se supone que aquí ya debe de haber comunicación entre estas dos máquinas igual vamos a configurar ahora nuestra siguiente IP dice que va a estar en la 192.200.5 la .2 .3 entonces en este caso va al desktop vamos a darle aquí 192.200.5.2 entonces esto puedo copiar lo de aquí esta es clase C puede estar desde 1 al 24 están activados los tres octetos aquí va a ser la .1 que es la puerta de enlace y vamos acá la otra máquina o sea la ponemos igual .3 si yo llego a llegar a ponerla .2 y cuando le doy aquí dice que ya existe que ya está en uso esa entonces .3 o .10 no sé nada más que esté en el mismo segmento de red y la .1 entonces bien aquí tenemos lo que es este este pues la VLAN 100 que en el puerto 23 ahorita podemos conectar ahí una en ese puerto y las otras últimas dos máquinas de acá están en esta red que es la 140 ¿sale? 140 10.5 entonces en este caso podemos poner aquí entramos al escritorio 140 punto 10.5 que es la tenemos aquí .2 por ejemplo es clase B .1 ¿sale? ahí está ahora tenemos lo que es este para la otra máquina igual a 140 punto 10 punto 5 punto 3 por ejemplo y aquí 140 punto 10 punto 5 punto 1 por el enlace y si bien pues ahí ya tenemos esto de aquí podemos hacer pues una prueba ¿no? mandando de aquí a aquí su exful exful son de la misma vilán esta de aquí a aquí también es de la misma vilán y esta de aquí a acá también entonces ahí podemos a lo mejor si yo mando de aquí a acá pues va a fallar son diferentes redes igual y pues también diferentes vilán si mando de aquí a acá también falla entonces en este caso podemos configurar bueno en el puerto 23 podemos asignar pues a lo mejor aquí vamos a poner una impresora vamos a poner el cable igual vamos a poner aquí vas a ethernet y vamos a ponerlo en el 23 aquí ¿vale? en el 23 entonces a esta impresora le vamos a poner lo que es la la red que nos pone ahí nuestro diseñador pues de la red vamos a darle aquí en config aquí nos pide la puerta de enlace gateway sería 8.5.10.1 ¿sale? aquí después nos vamos a configurar la IP vamos aquí en fase ethernet y aquí nos pide la IP entonces aquí sería 8.5.10.2 a lo mejor 2 y suma que la red como es clase es la 255 ¿sale? entonces ahí ya configuramos ya tenemos esa esa otra VLAN ¿sale? ahí asignada y pues ya pues sería todo por este video ¿sale? ahí ya hicimos la conexión ya vemos que segmentamos nuestro switch y pues ya en este caso pues ya hay comunicación en los equipos que tenemos ¿no? podemos conectar a lo mejor aquí otros equipos ¿no? a lo mejor si yo llego digo ah pues tengo los puertos para la VLAN no sé del 8 al 14 disponibles ¿no? en este caso dice que el 10 por ejemplo aquí dice que el 10 y el 9 están en la VLAN 8 pero yo puedo empezar desde la 8 entonces por ejemplo yo digo ah pues quiero conectar dos equipos más ¿no? entonces por ejemplo aquí pues ya nada más lo que haría llego con mis equipos conecto el cable y dice que de la 8 al 14 entonces aquí el 9 y el 10 ya están ocupados por los dos primeros que configuramos pues voy a poner el 8 y aquí voy a poner el el 11 ¿no? y todavía me quedarían disponibles el 12 13 y 14 para esa VLAN entonces estos equipos que anexé ahorita pues estarían dentro de esta red ¿no? de la 192 entonces vamos a configurarlo nada más aquí como ejemplo ¿no? ya configuramos nuestro suite ya está segmentado y pues ya nada más aquí 192 200 punto 5 punto 4 por ejemplo ¿no? ¿por qué? porque el 2 y el 3 ya los tenemos aquí en la imagen entonces máscara clase C punto 1 que es la puerta de la C y vamos a ponerle aquí la laptop vamos a ponerle la punto 5 ¿no? y punto 1 ¿no? puerta de la C ¿vale? entonces aquí ya si yo mando y mensajitos de aquí en estas máquinas pues hay comunicación sale aquí y se ve sus entonces bien espero les sirve el video para configurar bilans así se crean bilans se asignan los puertos a las bilans y así se hace pues el diseño de la red ¿no? asignando las IP si ustedes como diseñadores de red cuando ustedes creen su propia red pues pueden hacerlo a su gusto ¿no? o igual ¿no? pues a lo mejor se pueden encontrar con un switch que que no funcione en algunos puertos pues ya ustedes pueden habilitar los puertos o segmentar los puertos que sirvan pues para algunas bilans que ustedes quieran crear espero les sirve el video en el siguiente video pues vamos a hacer un tipo de encapsulación con un router para que pues en base a esa encapsulación pues pueda haber comunicación entre todas las bilans que tenemos aquí ¿no? entonces pueden guardar este pues si siguen el video pueden guardar su escenario y para el siguiente video pues hacemos la encapsulación y pues debe de haber ahí comunicación ¿sale? o bien igual podemos conectar otro switch ¿no? aquí en este caso y crear las bilans otras bilans del otro lado y pues hacer el modo truncal ¿no? para que pueda haber comunicación entre entre las dos ¿sale? entonces espero les sirve el video si les gusta el video denle like compartan el video ahí con sus conocidos y pues que estén muy bien cuídense mucho y hasta la próxima chao